Lo que durante mucho tiempo fue el recorrido turístico más importante y con mayor afluencia del mundo, hoy se encuentra inmadido. Es la costera Miguel Alemán, inaugurada en 1949, uno de los íconos turísticos de Acapulco que ha sido tomado por vendedores ambulantes de hot dogs, tacos, food trucks y un desorden comercial evidente que produce una imagen turística en decadencia. No vemos la situación como grave, se ha venido incrementando la invasión y la proliferación de puestos fijos, semifijos y ambulantaje en la vía pública y esto es necesario poner atención, poner cuidado y actuar en consecuencia porque esto demerita la imagen urbana y la imagen turística de Acapulco. Entonces necesitamos hacer un llamado a la autoridad correspondiente para que se pongan a hacer trabajo en cuanto a acciones porque si es importante controlar y evitar que la vía pública se encuentre invadida. Para turisteros, hoteleros y restauranteros de la ciudad, se ha descuidado la costera como producto turístico, perdiendo la cara amigable para el visitante. Y es que en la época dorada de Acapulco, de los años 50 hasta el 70, cuando las estrellas de Hollywood y México paseaban por aquí, esto no se observaba. Hoy, la vía pública es tomada por sillas, mesas, sombrillas, anuncios y excesiones de los propios negocios. Todo esto pues no se vale, debe de haber un control de vía pública para, más que nada, para reacomodarlos en lugares no estratégicos de la costera, sino a unos costados. Todos tenemos derecho a trabajar, pero no destruyendo la imagen de Acapulco. La imagen de Acapulco para nosotros es sagrada, porque el turismo viene y por eso precisamente nosotros malbaratamos nuestro producto. Damos precios que realmente no nos ayuden nada, tenemos que vender en volumen para poder sacar lo de la renta, el pago de empleados, impuestos, luz, agua, etc. Algunos puntos de esta importante avenida se encuentran tomados por vendedores semifijos de comida y frituras. Donde te puedes encontrar una tienda de conveniencia, una tequería y hasta una escuela juntos, en una contaminación visual cotidiana. Esto además genera una competencia desleal. Lo que abunda más puesto de hamburguesas, de hack dogs, por lo más barato, pero no sabe la gente que son de dudosa procedencia todo esto, se van a enfermar. Pero por tarde pagar lo más barato, a veces sale más caro. He visto también carros de comida y traen hasta cervezas adentro, venden cervezas, venden copeos, venden refrescos. O sea, ya no nos dejan nada, mano. Y traen maricos en los carritos estos, que por cierto está uno por ahí colocado, por la avenida costera, ahí por donde está el parque adelantito. Entonces yo creo que hay que cuidar, hay que conservar. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.